Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama Es larga la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate el paso a mano porque ya desde llegan Se aferraron mis ancianos pero se fueron igual Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para vos Quisiera saber tu nombre Tu lugar, tu dirección Y si te han puesto el teléfono También tu numeración Te suplico que me avises Si me vienes a buscar Es porque te tengo miedo Es que me quiero matar Encontrarme una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para vos 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 Gracias por ver el video